Muchas gracias, de manera muy breve, pero no por ello menos comprometida. Quisiera de nueva cuenta agradecerle a Isaac Bustos, un gran campeón mundial de nuestro país, el que tenga la voluntad para seguir compartiendo todo su conocimiento y toda su disposición para que el boxeo mexicano siga siendo uno de los orgullos más importantes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Juan Pablo. Vivi, muchas gracias. Y muchas gracias a las boxeadoras, a los boxeadores, a sus entrenadores, a sus familiares, por dar una muestra el día de hoy y aquí de que la pandemia del COVID-19 con esta variable de Omicron puede también ser combatida y prevenida a través del deporte y la cultura física. Es importante que estos 16 encuentros que hoy se van a dar, en donde ya están listos los referees, enalteciendo la posición del Consejo Mundial de Boxeo que preside nuestro amigo y líder Mauricio Sulaiman, tenga como propósito el mandar un mensaje de resiliencia a la sociedad y que sepamos que tenemos que seguir manteniendo no solo las medidas sanitarias correspondientes a las indicaciones del sector salud, sino también el poder convocar a todos como un propósito de año nuevo, a que cuidemos nuestra salud activándonos físicamente, teniendo una mejoría en todo el tema de nuestra alimentación, pero sobre todo teniendo la vocación de que la herramienta social que más va a servir en ámbitos de bienestar, salud, educación, economía y seguridad pública es el deporte y la cultura física. Así que para la Fundación Alfredo Jarmelú para el deporte, el día de hoy se reviste no solo de orgullo, sino también de compromiso, ya que aquí centenas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población en general se activará a través de uno de los deportes más trascendentales de la humanidad, como es el boxeo. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.